Cristo vendrá Alabasta Jehová pueblos todos Pueblos todos alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Es momento de alabarle y adorarle a Jesús En el ritmo de alabanza y de toda gratitud Es momento de alabarle y adorarle a Jesús En el ritmo de alabanza y de toda gratitud Eternamente cantaremos y adoraremos al Señor Con los ángeles reunidos en la presencia de mi Dios Eternamente cantaremos y adoraremos al Señor Con los ángeles reunidos en la presencia de mi Dios Cristo vendrá Al cielo nos llevará Para gozar Con Cristo en la eternidad Cristo vendrá Al cielo nos llevará Para gozar Con Cristo en la eternidad Nuestra mente está fijada Y en la patria se vea El momento en que lleguemos Nos votaremos junto a Él Nuestra mente está fijada Y en la patria se vea El momento en que lleguemos Nos votaremos junto a Él Cristo vendrá Cristo vendrá Al cielo nos llevará Para gozar Con Cristo en la eternidad Cristo vendrá Al cielo nos llevará Para gozar Con Cristo en la eternidad Fuerte los aplausos para Cristo Jesús Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!